... Captar singulares imágenes de la ciudad motivó a periodistas, comunicadores, museógrafos, arquitectos e historiadores. De acuerdo a la sensibilidad de cada uno, se lograron estas instantáneas ganadoras del primer concurso Medios para Comunicar el Patrimonio. Una acción que se desarrolló como parte del curso Taller de Igual Nombre, que inspirado en la versión de un diplomado internacional con sede en La Habana, organizó la Delegación Provincial de la UPEC y la Oficina del Conservador de Cienfuegos. Entre las premiadas destaca el área del Centro Histórico de la Ciudad, Patrimonio Cultural del Mundo, así como detalles representativos de la arquitectura e historia local. 30 fotos fueron seleccionadas entre las alrededor de 200 participantes en el concurso. A pesar de haber sido tomadas por aficionados, resalta la cuidadosa composición y sentido conceptual de cada impresión. La muestra será expuesta al público el próximo año como seguimiento al curso Taller Medios para Comunicar el Patrimonio, una iniciativa que estimula la preservación de los valores más autóctonos de nuestra cultura e identidad. Sentido que revelan estas fotografías. Marley de Muñoz, Noticur.